La palabra la senadora Claudia Pavlovich Arellano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para exponer sus argumentos a favor del dictamen. Tiene el uso de la palabra. Con su permiso, presidente. Presidente, es justo reconocer en esta asamblea la voluntad de la Presidencia de la República, del titular del Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, de proteger a través de esta iniciativa preferente la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, cubriendo un vacío histórico que pebralecía en la materia. En estos trabajos, quiero brindar mi más sincero reconocimiento a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, que en un trabajo unido han trabajado con la diligencia que amerita la protección y vigencia de los derechos de los menores. Mi reconocimiento a las comisiones de derechos de la niñez y adolescencia, atención a grupos vulnerables, igualdad y género, educación, derechos humanos, estudios legislativos segunda, así como los equipos técnicos que facilitaron el trabajo de dictaminación. El contenido del dictamen que se pone esta tarde a nuestra consideración es producto de un amplio proceso de análisis y consulta que recoge las inquietudes de múltiples actores preocupados por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes y por su reconocimiento como sujetos de derecho. La propuesta que hoy analizamos retoma de manera exhaustiva principios fundamentales en materia de derechos humanos, contenidos en diversos instrumentos internacionales, con el objetivo último de garantizar su cumplimiento en favor de la niñez mexicana. De esta manera, incorpora con integralidad y coherencia una serie de disposiciones que transitan de forma transversal en el amplio abanico de actividades en las que participa el Estado mexicano. En dicho contexto, la inclusión de diversos mecanismos relacionados con la difusión de contenidos en los medios de comunicación constituye un aspecto de suma importancia que se inserta en el reciente debate en materia de telecomunicaciones en nuestro país. Un marco legal e institucional estructurado con la finalidad de lograr que los niños y niñas mexicanos alcancen la plena protección de sus derechos requiere, de forma imprescindible, la incorporación de instrumentos congruentes con las facultades de las diversas instancias relacionadas con la materia. En este sentido, el dictamen que hoy revisamos complementa y fortalece las disposiciones en materia de contenidos para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Al respecto, se establecen medidas claras para lograr que los medios de comunicación se abstengan de difundir contenidos que pongan en peligro la vida, la dignidad, la integridad u otros derechos de la niñez mexicana. Al dotar de exigibilidad las procurías de protección en nuestro país para promover la imposición de sanciones a los medios de comunicación, inclusive de carácter colectivo ante órganos jurisdiccionales, se da un paso firme en la supervisión del bienestar de la niñez y de la responsabilidad de los medios en la afectación de los derechos de los menores. El marco institucional que se genera es armónico con las funciones de las diversas instancias relacionadas con el sector de las telecomunicaciones. Ese es motivo por el cual la responsabilidad de los participantes en la elaboración de notas, información, imágenes, voz o datos personales de niñas, niños y adolescentes que atenten contra su dignidad, ser evaluada y vigilada mediante la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se ha cuidado con detalle que los planteamientos del dictamen vinculados con los contenidos generados por los medios enriquezcan los aspectos ya considerados en el régimen existente. Lo anterior con el objetivo de lograr que funcionen con este de forma congruente y permitan una operación adecuada de dicho sistema. Se ha establecido un esquema de multas enfocado a sancionar aquellos medios que afecten el interés superior de la niñez en adición a los criterios existentes en la materia. Las Procuradurías de Protección definidas en el dictamen se incluyen en el marco que regula las acciones colectivas para generar un mecanismo que incorpore de manera explícita a los niños, niños y adolescentes en el ejercicio de este derecho. Compañeras senadores y senadores, asistimos a una sesión histórica de este pleno en la que como resultado del trabajo y la voluntad de un gran número de personas de diversos sectores de nuestra sociedad, sentamos la base para un tratamiento congruente de los niños, niños y adolescentes como sujetos de derecho. La complejidad y amplitud de los temas incluidos en el dictamen no ha sido una restricción para avanzar en los diversos ámbitos de la actuación del Estado mexicano y de nuestra sociedad en general. Con responsabilidad, compromiso y sensibilidad ante las condiciones de la niñez mexicana habremos de seguir aportando desde nuestras áreas de especialización lo necesario para el desarrollo de México y de todos sus sectores. Demos un paso claro para enfrentar nuestra responsabilidad social y comencemos una nueva etapa para la realización de acciones concretas para lograr el interés general de la niñez en México. Hagámoslo por lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora.